Derecha a fondo A izquierda 3 corta, a derecha 2 corta, 60 Derecha 3 corta, a izquierda 2, a derecha 4 corta, a izquierda 2 A derecha 4 corta Y derecha 4 se cierra, 3 corta, a izquierda 3 estrecha, 30 Y derecha 5, a izquierda a fondo Y derecha 5, a izquierda 4 corta, y derecha 4 sobrecima Y cima, izquierda 5, corta, freno Para derecha 2, corta, en cruce, se abre, 30 Izquierda 5, corta, derecha 5 Y derecha 5, a cima, a izquierda, a fondo, 30, baches Derecha 5, media, sobre cima A izquierda 5, corta, 30 Derecha 6, a giros rápidos, 30, sobre cima Derecha 5, a izquierda 2, corta A giros, a izquierda 4, sobre cima A derecha 4, a izquierda 6, media A derecha 5, a izquierda 6, muy larga A izquierda 3, corta, a derecha 2, corta Y cuidado, izquierda 3, corta, derecha 3 A izquierda 4 A izquierda 3, 50 Izquierda 5, se abre A izquierda 4, sobre cima, se abre Derecha 3, corta, izquierda 3, corta A derecha 6 Y derecha 4, a izquierda 4, se estrecha A derecha 3, a izquierda 5, se estrecha A derecha a fondo, 30 Izquierda 4, corta, sigue A derecha 4, se abre, sobre cima Cuidado, freno Izquierda 4, corta, horquilla derecha Y derecha 3, corta, izquierda 4 E izquierda 6, a derecha 4, corta Izquierda 4 Y derecha 3, corta, para izquierda 3, corta A derecha 5, se cierra, a izquierda 4, corta, 30 Izquierda 5, a derecha 4, a derecha 4, a izquierda 5, corta Y derecha 4, corta Izquierda 5, bache, se cierra, 40 Derecha 3, sin corte, para adentro, 80 Derecha 3, corta, izquierda 4, se cierra, 3, corta A derecha 5, corta, a izquierda 6, sobre cima A derecha 3, corta, se estrecha Sigue a derecha 4, corta, se abre Y derecha 3, corta, a izquierda, a fondo Sigue, se cierra A derecha 4, sigue a izquierda 3, sin corte Se abre, larga, sobre cima Cuidado, freno para horquilla derecha A izquierda, a fondo, 30 Derecha 5, corta, se estrecha Sigue a derecha 4, corta A izquierda 4, a derecha 4, se cierra Sigue, 30 Cuidado, derecha 4, se estrecha A izquierda 4, corta, muy estrecha, 30 Izquierda a fondo, 30 Izquierda 2, corta, sigue a giros A izquierda 4, corta, a derecha 3, se abre A izquierda 4, corta, y derecha 3, corta, sin corte Y derecha 6 A izquierda 4, sigue, se cierra 3, nada de corte Y cuidado, derecha a fondo, sobre cima A izquierda 4, corta A izquierda 3, se abre, a horquilla derecha, 30 Izquierda 4, corta, a derecha 4, sobre bache A izquierda 5, sigue a derecha 5, 40 Izquierda 5, y derecha 4, a meta